¡Aurán! ¡Claro que sí! Hola Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, ¡feliz! No sé si ustedes sabían que estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires la Semana del Arte. Hasta el domingo, Semana del Arte en la ciudad con más de 100 actividades. Y no hace falta necesariamente meterte en museos o centros culturales para encontrarte con las artes visuales, sino que caminando por la calle puede suceder. Hay ocho nuevas obras de arte en el espacio público que te podés ir encontrando. Tenemos algunas imágenes de lo que es la Semana del Arte en la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos también un mapa, tenemos fotografías de algunas de las obras. ¿Dónde está? Yo les voy a decir, en el mapa más o menos dónde están. La Soleta Juvenilia, la obra de María Elvita. Después tenemos otra que está en Galerías Larreta. Todo es en la zona. Para que se den una idea, imagínense, la calle Florida. Todo cerca de la calle Florida. De una punta a la otra. Y después hay una de las ocho que sí está en el Colón Fábrica en la Boca. Pero si no, todo por la zona de microcentro. Que es la nueva zona donde hay que ir a encontrar. Y sí, porque está empezando, se están abriendo muchos centros culturales. Esto se armó ahora para esto, puntual. Hay algo que pasó con, digamos, hay algo que está sucediendo con el microcentro, que es una transformación muy grande, sobre todo a partir de la pandemia. Hay un montón de mega edificios que eran oficinas, que post pandemia, de repente el trabajo virtual se instaló, etcétera. Entonces hay una transformación en el microcentro donde el arte está jugando un rol importante. Esta famosa ciudad de los 15 minutos que se queda al hacer con el microcentro de México, que te quedes cerca, reconvertir, como decía Vicky, esas oficinas en viviendas. Porque si no, edificios quedan obsoletos. Obvio. Con los problemas de vivienda que sigue habiendo en la ciudad de Buenos Aires, me parece súper importante. Y el arte, como decía Vicky, juega un rol fundamental. Sí. Estas ocho obras de arte que pueden encontrar en el espacio público, para que se den una idea, de Marcelo Tede Alvear y la peatonal Florida. Después seguís por Florida, te vas a seguir encontrando, por ejemplo, a la altura de la peatonal Lavalle, a la altura de la avenida Corrientes, hasta Moreno. Ahí todo el recorrido. Pero va a haber visitas guiadas. Ustedes pueden entrar a buenosais.gov.ar, Semana del Arte, y van a encontrar a las cinco de la tarde más o menos hay visita guiada. Hay el fin de semana visita guiada especializada en las infancias. Ah, mirá qué lindo eso. También hay especializados en adultos mayores. Y hay combis. Por si vos tenés movilidad reducida, también vas a poder hacer esta visita. Te van a llevar de una obra a la otra en combi. Así que hay que aprovechar, porque todo es accesible y absolutamente gratuito. Si te vas al Centro Cultural Recoleta, también podés encontrar distintas exposiciones. Hay exposiciones nuevas, por ejemplo. Hay una Bienal de Arte Sacro Contemporáneo que ocupa varias salas del Recoleta. Ah, porque ahí se ve el sacro. Hay por otro lado... No, bueno, es que hay un montón de muestras nuevas en el Recoleta. También, por ejemplo, hay una de viñetas de Alejandra Lunik, que vas a poder encontrar con 300 viñetas. Así que hay que aprovechar para ir al Centro Cultural Recoleta, porque también con entrada libre y gratuita, si estás por esa zona de la ciudad, en Tracias es un recorrido por las distintas salas. El Museo Moderno, en la zona de San Telmo, San Juan 350, uno de los museos más lindos que tiene la ciudad, tenés que ir a conocerlo. Ahí hay nuevas exposiciones que van a recorrer el arte, el arte pop de distintas décadas, los 70, los 80, los 90. Hay nuevas exposiciones donde vas a encontrar arte pop de distintas décadas. Sí, hay un poco de todo. Y si te vas para el Malva, por ejemplo, ahí en el Malva también vas a poder encontrar arte pop, porque está la muestra dedicada a Edgardo Jiménez. Esta es una nueva muestra. También artista del Ditela, escenógrafo, director de arte del San Martín. Grosso, grosso, grosso. Él estuvo en la inauguración y queda hasta noviembre inaugurada la muestra retrospectiva de toda su obra. Vamos a cerrar con un gran acontecimiento, porque hoy es una de las ferias de arte más importantes de toda América Latina. Arte va. Para hoy, para mañana, tiene así una apertura para algunos periodistas y algunos invitados. Pero después, el primero, el 2 y el 3 de septiembre, Arte va, que ahora está en Costa Salguero. Yo fui a la última edición, la verdad, muy bueno, fácil el acceso, muy buenas todas las exposiciones. Así que aprovechen, Arte va, de lo mejor de América Latina, van a poder encontrarlo en esa Feria de Arte de Buenos Aires. Arte, 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 arte. Arte, 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 arte. Arte nos trajo Victoria, Casa Urán, muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos hacia el Living Paula, porque vamos a hablar de tango.